Aunque el café mocha tiene raíces tradicionales, su popularidad ha crecido enormemente en los últimos años gracias a la innovación de las tendencias y de las preparaciones y presentaciones. Hoy en día los baristas están experimentando con ingredientes de alta calidad y métodos creativos para llevar esta bebida clásica al siguiente nivel. Los baristas están experimentando con diferentes técnicas de presentación para hacer que el café mocha sea aún más atractivo visualmente. Desde elaboradas decoraciones con crema batida hasta la adhesión de especies hay infinitas posibilidades para personalizar esta deliciosa bebida. Para más consejos y herramientas para mejorar tu negocio visita soprolfp.cl. Eleva tu café al siguiente nivel con Soprole Food Professionals. se trata de aquí otra 이유 de acá muchas personas con wins los maestros probablemente necesidad de으�gen tu ayuda parte de la escuela.